La ex pareja de Tego Calderón le había solicitado una orden de protección por unos mensajes que ella entendió eran amenazantes. Esta mañana tempranito llegó Tego Calderón al tribunal de Toa Baja. Vamos a ver esa llegada y les cuento más. Muy bien. Un día, ¿verdad? Un poquito difícil porque estás en el tribunal. ¿Qué esperas que pase hoy? Bueno, que la jueza ha decidido. Yo sé que en realidad, Manzó, tengo un buen abogado y va a salir la verdad. ¿Tú niegas los hechos? ¿Esta muchacha te acusa de supuestamente amenazarla con unos mensajes de texto? Eso se va a dilucidar allá adentro, ¿me entiendes? Yo entiendo que hay un abuso de mujeres brutal en Puerto Rico y a la mujer se le ha dado un poder para que se defiendan, pero a veces, pues, lo usan a su conveniencia y eso se va a dilucidar. ¿Y este es el caso para ti? Este es un caso que yo no lo puedo explicar. ¿Serán celos? Porque tú regresaste con tu expareja. ¿Siguen bien? Sí, seguimos bien y, pues, eso es lo que sucedió. ¿Te aconsejó? No voy a emitir más comentarios. Gracias a la prensa por estar aquí. Yo no sabía que me querían tanto. Gracias a Puerto Rico, lamento el hecho. ¿Te parece el quebranto de salud que tuvo Vico? Sí, que ustedes son bien amigos. ¿Qué te parece lo que le pasó? Lo que le pasó a Vico, no... Yo estuve con él hace poco en Colombia y vi a su hijo cantar, estuvimos, la pasamos lo más bien y espero... Lamento la muerte de su padre. No más que nadie sabe lo que es ese dolor. No me hable de eso. Tego, acabaste de decir, cuando entró Silvia, que eras inocente. Totalmente. Claro, no te caigas. Ahí está, Comay y Rocky. Ya la expareja de Tego Calderón se encontraba dentro del tribunal, obviamente, pues, a ella la entraban por un cuarto, a él lo llevaban al otro y luego de una hora y media, finalmente le concedieron la orden de protección por seis meses. Entonces, nosotros hablamos con todas las partes, pero Tego estalló en llanto. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Usted sabe, hablé con mi licenciado. Sí, se le metió. Tranquilo, salió todo bien. ¿A Tego? Así no entendió la jueza. Sí. Y la Catam. Sí. Tego. ¿De ambas partes es la orden? O sea, ni ella se puede acercar a ti ni tú a ella. Se supone que sea así, o sea, ella no puede tampoco acercarse a él, obviamente. Se expidió por seis meses, este, y él testificó, obviamente, la jueza aquí la ató. O usualmente estas ordenes se expiden por uno o dos años, pero se expidió seis meses, pues, la determinación de la jueza. ¿Y la fecha ya, entonces, con esta situación, van a ser seis meses, te hallaras, como se dice? Yo nunca he acosado a la jueza. Y me disculpan, pues, no me siento con el caso. Nosotros cumplimos con cuatro fechas, ella nos sacó las visas, y mucho del altercado fue por eso, aún así yo no la despedí. ¿Y en España? ¿Cómo describes el proceso? Nos quitaron los, 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 un boleto de primera clase de mi pareja. Entiendo que este caso viene totalmente por celo, porque yo volví con mi pareja. Pero la jueza entendió, pues, que la voy a emitir, yo, este, la voy a acatar, como nunca he sido amenaza para ella. ¿Me entiendes? Y, pues, este... ¿Por qué estás triste? ¿Te ves como triste? ¿Cómo describes este proceso? ¿Te da tristeza? Oh, me siento que llevan cinco... Yo... Yo, a un tiempo, la prensa atacándome fuertemente y... No son todas. No son todas. La mayoría. Pero, gracias. El diablo te va a visitar. El diablo te va a visitar. Y eso se interpreta como una amenaza de muerte, o él dijo, te voy a matar. Se sintió amenazada, las brujas como tú ponen quemadas.